Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Un experto de la OTAN ve cerca el final del conflicto en Ucrania. El coronel Hamish de Britton Gordon, especialista en armamento químico, asegura a noticias del día que a comienzos del próximo año el conflicto podría terminar. No olvides dejar un comentario en este video y también es muy importante para nosotros saber sus argumentos frente a esta información, así que los analizo, los veo en la caja de los comentarios. Más de dos años han pasado desde el inicio del conflicto en Ucrania, cuando Rusia anunciaba una operación militar especial a finales del mes de febrero de 2022, desde entonces, Kyut ha conseguido frenar las ofensivas por varios puntos del país que llegaban desde Moscú, pero en los últimos meses la situación se ha complicado para Ucrania, que pide a la OTAN la llegada de nuevos sistemas de defensa para detener al enemigo. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así todo el mundo esté bien informado. Mientras tanto, desde el Kremlin ha comenzado a realizar maniobras con armamento en la frontera con Ucrania. En lo que se supone un paso más de esta escalada de tensión entre ambos vecinos, entre ambos países, unos ejercicios que aseguran desde Moscú son la respuesta a las declaraciones y advertencias provocativas de funcionarios occidentales contra la Federación Rusa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse.